hola bienvenidos al canal somos solo baseball cards hoy acaba de llegar este nuevo blaster de tops ground platinum 2023 si te gusta ver que estamos destapando por estos días esto es lo más nuevo así que espero que te guste el vídeo bueno vamos a ver entonces el día de hoy este es este blaster que compramos trae 32 tarjetas son 8 sobres y cada uno de esos sobres tiene cuatro tarjetas digamos que hay opciones mucho más económicas pero en el año 2022 de los blaster 2022 encontramos muy buenos sobres muy buenas tarjetas así que le dimos una nueva oportunidad para este 2023 y que bueno en 2023 tienen muchos los jugadores favoritos de nosotros viene así tal cual como están viendo ustedes estos sobres de cuatro tarjetas así que vamos a ir destapando a ver si podemos conseguir algunos de nuestros jugadores favoritos del 2023 buenos jugadores buenos para la colección vamos a ir viendo acá entonces con que nos encontramos mira este es el nuevo formato siempre viene así de este estilo cromado básicamente la parte de atrás donde están las estadísticas se mantiene prácticamente igual lo que cambia ahora que es de color verde había sido de color rojo estos no son autógrafos originales son autógrafos o mejor dicho una impresión de su autógrafo cuando firmó su contrato como profesional y bueno tenemos aquí entonces este lanzador called dragons de los Kansas City Royals vemos a George Kirby también otro lanzador aquí tenemos algo que está pegado George Kirby entonces de los marineros de Seattle mira Andrés Jiménez un jugador de nuestros favoritos para coleccionar y viene numerada 6 de 50 esta es una edición dorada podríamos decir que esto es un gran hit todos los que son dorados o gold son tarjetas muy pero muy coleccionables y mira nos acaba de salir aquí entonces el venezolano guante de platino doble guante de oro Andrés Jiménez bastante bonita esa tarjeta vemos por aquí un prison refractor de Paul Goldsmith uno de los grandes veteranos del equipo de los Cardinals y para finalizar Travis Suarty bueno como pueden ver vienen cinco tarjetas en este sobre probablemente ese de Andrés Jiménez puede ser un excelente hit todos los dorados todos los gold en todas las series son enumerados de 50 solamente existen 50 tarjetas de esas en el mundo vamos a ver por aquí Dalton Gourier jugador tercera base de los Phillies de Philadelphia no sabemos creo que ya no está con el equipo un rookie card bastante bien esta tarjeta otra de las que coleccionamos nosotros hemos tenido por ahí algunos autógrafos que hay ver Ruiz el venezolano que echa la estrella del equipo de los nationals de los nacionales de Washington vemos aquí a Zach Gallen un abridor excelente del equipo de los D-backs el año pasado colaboró mucho pero puede llegar a la serie mundial y bueno mira esta Nolan Ryan no les había dicho que esta serie de Platino siempre trae tarjetas de jugadores del pasado jugadores ya retirados y los traen nuevamente a la vida aquí a través de las tarjetas y bueno quién mejor que Nolan Ryan para coleccionar vamos a ir colocando esto por acá estoy todavía como en shock de esa de Andrés Jiménez comentenme ustedes que saben nosotros somos muy coleccionistas de sus tarjetas especialmente la de novato vemos otro sobre por aquí Justin Steele pitcher de los Chicago Cubs vemos a Michael Rocker rookie card nada mal Albert Buchholz en esta tarjeta el jugador retirado ya y vemos por aquí a Miguel Vargas rookie card también Miguel Vargas que lo vimos en un vídeo por ahí bastante emotivo en el estadio de los Dodgers con los fanáticos bastante amigable el cubano Miguel Vargas que bueno hizo está haciendo su temporada vamos a ver por acá un dato que quiero decirles Miguel Vargas él nació en 17 de noviembre de 1999 en Cuba Brian Rockio wow Brian Rockio bueno esto creo que está pagando porque Andrés Jiménez y Brian Rockio en el mismo en la misma caja está fenomenal y este rookie card de Brian Rockio el shortstop actual de los Guardians de los Cleveland Guardians y Andrés Jiménez en segunda base una combinación es fenomenal y mira nos gustó mucho esta tarjeta de Brian Rockio hemos tenido algunas por ahí que hemos subastado hemos comprado a través de una subasta y en serio muy muy bonita Cedric Mullins también otro gran jugador de los Orioles de Baltimore Brandon Nemo y vemos por aquí algo especial un refractor un prison refractor de Bo Jackson este sobre también trae cinco tarjetas así que trae algo adicional Bo Jackson en este refractor bastante bonita esta tarjeta uno de los atletas más completos que ha pasado por las grandes ligas inclusive recibió y luego becas para jugar fútbol americano también Ralph Keener Ralph Keener también los jugadores de los años 40 50 creo yo y bueno como les decía estos sobres traen este tipo de tarjetas de jugadores del pasado jugadores antiguos seguimos destapando por acá recordando de todos que tenemos bastantes videos hemos estado montando los videos de las subastas ganadas de las tarjetas que hemos ganado a través de las subastas en internet vemos por aquí a Rolly Finger también del pasado de los atléticos de Oakland a DJ LeMayo que está pronto a regresar ya a la gran karma DJ LeMayo ya hizo ya creo que está inclusiva en el roster pero mira aquí hay algo muy importante que nos está saliendo wow vamos a terminar de sacar la última por acá es la de Vinny Pasquantino Vinny Pasquantino un equipo de los Royals que está haciendo muy bien el trabajo pero aquí hay algo muy importante y como les digo creo que es un jugador precisamente estoy haciendo un video en nuestro canal principal de solo béisbol este fin de semana viene el equipo de los Carse City Royals a jugar aquí en Tampa conocimos a alguien que es familiar de este jugador que creemos que es aquí en la tarjeta y nos va a buscar el autógrafo en las tarjetas de Rookie Card que tenemos nosotros pero algo viví yo por acá si MJ Meléndez autografiada que excelente tarjeta uno de 75 MJ Meléndez mira que casualidad este fin de semana viene para acá los Kansas City Royals me van a conseguir el autógrafo me invitaron al juego no voy a poder asistir tenemos torneo de béisbol con los muchachos pero mira no sabía bueno creo que éste esta caja siempre me sorprende el Top Strong Platinum creo que es una de las mejores opciones si quieren conseguir un autógrafo o barajitas especiales este creo que es la mejor vía wow qué tarjeta la de MJ Meléndez de verdad que sí muy pero muy contento por eso vamos a seguir entonces ahora con este nuevo sobre dos grandes hits para mí ya lo que salga aquí en adelante ya voy a ir a ser adicional Gene Juan Barr Rookie Card también Brian Reynolds ayer conectó Grand Slam Brian Reynolds Nathan Eobaldi BASE y mira Cici Sabatia del pasado también gran tarjeta de esta de Cici lo hemos visto mucho en el Spring Training con los Yankees Nueva York aquí en Tampa ayudando a todos los lanzadores a bueno a mejorar ciertos aspectos y pues toda la experiencia que él tiene es un gran aporte para los lanzadores seguimos por acá vamos a ver Brandon Crawford ya saben que Crawford no continuó con los San Francisco Giants aquí está un poquito pegada a la tarjeta vemos ahora algo que está volteado y cuando está algo volteado es porque pudiera haber algún tipo de hit y bueno vamos a ver aquí la última Gabriel Moreno Rookie Card también wow es que de verdad el 2023 tiene muchas opciones para conseguir tarjeta estoy un poco sorprendido vemos por acá mira esta tarjeta enumerada 73 de 75 de Joe Maurer salón de la fama del equipo de los Minnesota Twins también enumerada 73 de 75 señores si van a buscar algo compren esta serie cada año ha sido mejor 2021 no es tan gran el nivel de tarjetas que tiene en el 2022 mejoraron bastante y obviamente salen muchos hits del 2022 creo que lo que más le pudiera criticar yo de esa serie es un poco el revisar un poco más las tarjetas están un poco más desdetallados la gente de Topps creo que la sacó muy rápido y tiene algunas imperfecciones pero muy buenas tarjetas por cierto y este 2023 ahora mira Michael Harris Jr. también nos salió Rookie Card tenemos el autógrafo de él en la tarjeta de base de Michael Harris muy importante pero esto también porque sigue siendo bien novato vamos al último sobre a ver con que nos conseguimos bastante bastante bien estas tarjetas Matt Wollner de los Minnesota Twins perdón vamos a mostrar solo por acá tenemos a José Abreu que bueno no tuvo una temporada no ha tenido una temporada para nada buena vamos a ver si se ve bien luego tenemos a Dylan Carson de los Cardinals este trae 5 vamos a ver con que nos conseguimos aquí mira Carton Fix en este refractor Carton Fix no viene numerado no viene numerado y último a Gus Busach gran lanzador también jugó con los Yankees de Nueva York bastante bonita esta tarjeta bueno que opinan ustedes que piensan espero que me den su comentario estamos muy contentos hemos recibido hoy otro otro lote de las tarjetas que hemos recibido a través de las subastas así que vean el próximo video que vamos a publicar porque van a estar lo que hemos conseguido gracias a todos por ver y bueno más contento imposible con esta tarjeta de MJ Merente gracias a todos solo baseball card gracias a todos